La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz para hablar de las pensiones de adultos mayores, por el Grupo Parlamentario Moreno. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras, senadores y senadoras, pues estoy aquí como representante de los mexicanos en el exterior, tuve la oportunidad de presentar este punto de acuerdo. Se quedó en el tintero de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador el que nuestros adultos mayores en el exterior reciban esta pensión que por derecho les corresponde. Entonces, es por eso que presenté este punto de acuerdo, para que tomemos los pasos necesarios, exhortando a la Comisión de Hacienda a que nos apoye a Bienestar, para que modifique las reglas de operación y también a los diputados y diputadas a que apoyen esta iniciativa, porque nuestros paisanos contribuyen muchos millones de pesos y de dólares, incluso 63 billones de dólares que contribuyen nuestros connacionales desde el exterior. Yo sé que este dinero no se va al erario, pero de ahí las familias también gastan dinero y ese dinero pues sí se va. Es un poquito de retribución, es más que nada un reconocimiento para estos mexicanos y mexicanas que han contribuido por muchísimos años y que debido a su condición migratoria muchos de ellos no tienen acceso a una pensión, especialmente en Estados Unidos. Entonces, para ellos el ser reconocidos con esa aportación les sería muy beneficioso. Es por eso que quiero que los compañeros y compañeras me ayuden para que esto se llegue a lograr. Yo sé que en este siguiente presupuesto del próximo año ya es un poco tarde, pero lo podemos hacer para el año 2026, si Bienestar pide este dinero a Hacienda. Y pues yo sé que en conjunto, como equipo, podemos lograrlo, reconocer a nuestros connacionales en el exterior. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Ruiz.